La UNEMI realizó la firma del convenio de cooperación mutua con Avinfa, institución encargada de formar física y psicológicamente a niños con capacidades diferentes. Prácticamente es una ratificación del trabajo que ha venido realizando la universidad con esta institución. Como tiene los objetivos de cuidar, de formar, de preparar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos también que tienen ciertas capacidades especiales, se necesita de profesionales muy especializados para ello. Tenemos la carrera de psicología que estaría más involucrada con ello o directamente involucrada, pero también hay otras carreras que están colaborando con esta institución. Sabemos que el trabajo que debe realizar el profesor con sus estudiantes en el aula y el trabajo también de investigación formativa conlleva a esta ayuda especialmente con instituciones que tanto necesitan. Nos beneficia grandemente porque tendremos mucho más apoyo técnico a favor de los niños con capacidades diferentes de Avinfa. Realmente nosotros, la Universidad Estatal de Milagro ya ha venido ofreciendo durante muchos años su apoyo, solamente que ha sido de manera informal. Hoy acabamos de sellar formalmente esta relación, esta alianza estratégica. Estamos profundamente agradecidos. La Universidad Estatal de Milagro hace su excelente labor vinculándose con la comunidad, con el pueblo, con los niños de Avinfa, que son niños del pueblo de este cantón y de los cantones de la zona de influencia de Milagro. El evento contó con la presencia del máster Jaime Orozco Hernández, rector de la UNEMI, de la licenciada Mariuxi Muñoz, presidenta de Avinfa, estudiantes, docentes y padres de familias, quienes al finalizar realizaron el baile de la Hora Loca, en festejo ante esta alianza estratégica que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Con este convenio, la UNEMI fortalece la vinculación con la colectividad, mediante la práctica profesional de docentes y estudiantes.